Bienvenido, bienvenido una vez más a mi canal de Youtube Me quedo sin bajar, disculpadme Hoy estoy aquí en mi cocina, ya me estáis viendo con mi delantal Estoy preparadita, voy a preparar, ya estáis viendo por aquí Un tallín, para los que no lo sepáis Pero yo me imagino que todos los que me seguís sabéis lo que es Un cacharro de cocina, por así decirlo Cacharro entre comillas, de cocina hecho en barro Y bueno, el instrumento por así decirlo Tradicional de la cocina marroquí En toda cocina marroquí que se aprecie Vais a encontrar no solo un tallín Sino diferentes tipos de tallín Con tipo me refiero a diferentes tamaños de tallín Ya sea, más chiquititos, más grandes Con decoraciones, sin decoraciones En fin, ¿y por qué? Pues porque aquí en Marruecos se cocina No todo, pero gran parte de los alimentos Se cocinan en este tallín Hecho de barro La verdad que da un muy buen sabor a la comida Se nota muchísimo la diferencia entre cocina La verdad, en una sartén y en un tallín La comida hecha en barro Pues la verdad tiene un sabor diferente A mí particularmente me gusta mucho Y bueno, no soy mucho de hacer muchos tallines Pero de vez en cuando, pues sí que me apetece Pues hacer un tallín marroquí Y ahora me he aficionado a hacer el tallín de Stone Stone es boquerones Por aquí tengo unos cuantos boquerones No hay muchos porque, bueno, nada más que he pelado He limpiado estos boquerones Porque nada más que voy a hacer un tallín para mí Ya que hoy estoy sola en casa Sin niño y sin marido Niño en el comedor Marido viajando Entonces, bueno, pues... Aunque estoy sola Me gusta cocinar Y me gusta comer bien Es muy importante cuidarnos Y no dejarnos llevar por la pereza De decir, pues ala, me hago unas patatas fritas con huevo Que por cierto, están buenísimas A mí me encantan Y era mi plato preferida de chica Pero, bueno, el pescado está muy bien Y nada, os quiero traer esta receta Ya que a veces me habéis dicho Pues por comentarios, por Instagram o por Youtube A ver alguna si te animas Y nos enseñe alguna receta Algún tallín, alguna cosita diferente Y bueno, pues aquí estoy Es un vídeo, ya lo digo Diferente a lo que estáis acostumbrados A los vlogs Pero bueno, nunca está de más traer alguna cosita diferente Aunque sé que en Internet, en Youtube Hay un montón de recetas De cómo hacer un tallín de boquerones Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo Y por aquí va mi receta De tallín de esto Pues bueno, básicamente Necesitáis en primer lugar un tallín Esto en Marruecos lo venden Y en muchas ciudades españolas En las calicerías árabes Y en algunas faceras marroquí Pues podéis encontrarlo perfectamente E incluso por Amazon Vende ya tallines especiales para vitrocerámica Porque, bueno, dependiendo de vuestra placa Hay tallines que dicen Que no funcionarían O que se pueden romper Este que tengo aquí La verdad que tengo que Que cambiarlo ya Porque mira, está agrietándose por aquí Yo creo que ya de tanto uso Caerse no se me ha caído Porque si esto se cae al suelo Se rompe Ya sabéis De barro Entonces, bueno Ya cuando pueda Pues lo cambiaré Son muy económicos Dependiendo del tamaño Y dependiendo de la decoración Si es que queráis decorado Sin decorar Pero no es caro Unos 3 euros Quizás este puede costar 3 euros Con la tapadera O 3,50 euros Es muy económico Y nada Nos vamos a poner mano a la obra Para empezar Necesitáis boquerones Podéis poner la cantidad Que vosotros queráis Eso sí Tienen que estar limpios Y sin raspa Y sin cabeza Dejadlo así tal cual Como lo estáis viendo así Y bueno Ya cada persona Ya luego lo coloca En el tallín A su manera Para que quede más bonito O menos bonito Yo os digo Que voy a enseñar mi forma Por aquí he puesto En este plato hondo He puesto perejil picadito Dos cabezas de ajo Picadito también Le he echado un puñe Una pizca de cucurma De pimentón rojo De sal Y un poquito de pimienta Estas son las especies Que yo le he hecho A mi tallín de boquerones Y bueno Ahora para unir todo esto Pues cojo aceite de oliva Que este aceite Beldi Beldi De aquí de Marruecos Que bueno Esto es Oro oro Huele súper bien Y espesito Se lo regalaron a mi marido Cuando fui a visitar a un cliente Nos trajo una garrafa De 5 litros Y oye Es un regalazo Porque No llevo bastante tiempo Sin comprar Aceite Y ya sabéis El aceite está carísimo En España En Marruecos En todos lados Y bueno Ahora con ayuda De una cuchara De una cuchara grande Pues voy mezclando Mis ingredientes Lo suyo es añadirle También un chorreóncito De limón Pero no tengo limón Entonces De lo que no hay No se puede echar Voy a echar un poquito Más de aceite Para que se mezcle bien Y oye Mi tallín tenga Un sabor bueno A aceite de oliva Que a mi me encanta Yo en mi casa Cocino siempre Con aceite de oliva Exceptuando Si voy a hacer A lo mejor Piscado frito Que no voy a usar El aceite de oliva Oye Pero que también Se podría Mi madre lo usa Para fray piscado También Y para fray patatas fritas También uso El aceite de girasol Pero por lo demás Todo Con aceite de oliva Y nada Pues así más o menos Debería haber picado Mejor el perejil Más chiquitito Pero bueno Eso tampoco Pasa nada A mi me gusta mucho El perejil Y le da muy buen sabor A las comidas Y ya Por aquí Esto estaría ya Y esto es para que Antes de poner Nuestro boquerón En el tallín Lo vamos a ir Mezclando Con esta Con la mezcla Que hay mucho por aquí Entonces Para la base De nuestro tallín Vamos a necesitar Por ejemplo Por ejemplo Vamos a necesitar Un tomate Ya dependiendo Del tamaño De vuestro tallín Dependiendo De la cantidad De boquerones Que vayáis a usar Gastaréis más tomate O menos Yo como estoy sola Y a un tallín pequeño Con un tomate Tengo De sobra Y bueno Lo podéis cortar Como queráis A rodajas Laminado Como más Os guste O como O sea más sencillo Yo lo voy a cortar así Y así quedo Yo muchas veces digo A ver Todo entra por los ojos ¿No? Y que quede bien presentado Es fundamental Pero muchas veces Sobre todo Cuando vamos con prisas Cuando no tenemos Mucho tiempo Para dedicarla A la cocina Pues oye Lo importante Es que esté bueno El sabor Que esté rico Que sea sano Y si ha quedado bien presentado Pues mejor aún Pero si no Pues tampoco Pasa nada No estamos en Masterchef ¿No? Y bueno A ver El tallín Requiere tiempo Porque Es un Coción Se hace a fuego lento Y de ahí Que esté su sabor Tan bueno ¿No? Pero Tampoco necesitas Tres horas Para hacer un tallín Dependiendo del tallín Pues bueno Este por ejemplo Yo creo que Calculo que con unos 45 minutos Está listo Pues mirad Os voy a enseñar Por aquí he colocado Mi tomate Lo he colocado así Cubriendo toda Mi base Del tallín Y bueno Hay gente que le pone patata Hay gente que no le pone patata Eso ya Es un tema discutible Con patata Sin patata Como la tortilla de patatas Con cebolla Sin cebolla Ya cada persona Le añade Lo que más le guste A mí me gusta Acompañarlo Con una capita También de patata Porque oye Ya es más completo El plato Ya no solo La base de tomate Y poner directamente El pescado Ya al llevar La patata Pues un plato Más completo Hay gente Que le añade Cebolla también Yo la verdad Que para este tallín De boquerones No es que no sea partidario No sé Nunca lo he hecho Con cebolla Siempre lo he puesto Pues tal cual estáis viendo Con el tomate La patata Y las especias Que habéis visto anteriormente Y yo ya no le añado La cebolla Y nada Pues las vamos cortando Así Finitas Las patatas Como salgan Ya os digo Que esto Cada persona Como más le guste Y no estamos En un programa De cocina Pues mira Ya he cubierto Mi tallín Con los tomates Y con las patatas Y ahora pues nada Únicamente Encendemos el fuego Y Mientras que se va Calentando un poquito La base Del tomate Con la patata A fuego Muy lento Pues vamos a ir Ay Se me olvidaba Pimiento rojo Me gusta Echarle pimiento rojo El otro día Me vio La chica Que viene a ayudarme En casa Saída Y me dijo Que ella por ejemplo No le echaba pimiento rojo Se le suelen echar A este tipo de tallín Pimiento picante Pero yo la verdad Que el pimiento picante Pues no me No me gusta Y yo el otro día Lo hice con Pimiento rojo Y me gustó mucho El resultado Y el sabor Y ahí pues que os aconseje Que si os gusta El pimiento rojo Pues que se lo echáis A ver Este es muy grande Y no creo que Que se lo vaya A añadir entero Voy a ir viendo Y a ver Pues lo corto así Como salga Salido En rodajitas finas Y también Pues lo pongo Encima de la patata O lo podéis haber puesto Encima del tomate Y ya como queráis No afecta El orden de los factores No altera el producto Como nos decían En la escuela Pues aquí igual Que más da Lo importante Es que salga rico Pues nada Por aquí Yo creo que con esto Ya tengo más que suficiente A mi es que el pimiento Pues bueno Antes no me gustaba Y ahora si me Si me gusta He cambiado De parecer Y os digo una cosa A mi este tallín Tampoco me gustaba A mi antes Yo a veces Cuando lo preparaba A mi suegra No sé por qué Pero el tallín De boquerones No me tiraba Y últimamente Pues oye Me encanta Y ahora Y ahora cuando voy A casa A mi suegra Pues le pido Que me lo prepare Ella tiene muy buena mano Para la cocina Y para Para los tallines De pescado Lo hace súper 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 rico De verdad Cocina muy bien Mi suegra Mirad como queda ahora Queda súper bonito No sé si lo podéis ver bien ¿Veis? La imagen visual Y bueno Pues esto lo voy a retirar Por aquí Mi bandejita Voy a tirar los restos A la papelera Y Y nada Con las manos bien limpitas Vamos a coger Nuestros Nuestros boquerones Y los vamos A pasar por Por la mezcla Que hemos hecho Tampoco hace falta Impregnarlos Mucho Mucho Así Así va bien Y los vamos colocando Sobre nuestro tallín Así vamos a ir haciéndolos Con todos los boquerones Hasta cubrir el tallín Y bueno No hace falta Ya cada uno Pues les pone más Les pone menos Hay gente que Pone un boquerón Encima del otro Y hace como Una chapa Podríamos llamarlo Pues sí Y a cada persona Como más le guste La gente que hace eso Imagino Porque son muchas en casa Y que No lo mismo Hacer un tallín Para una sola persona Que para Que para una familia Los ingredientes Son los mismos Pero no la cantidad Está ahí mía detrás Que huele a pescado Y está Pues eso Como diciendo Oye Dame algo ¿No? ¿Lo habéis escuchado? Es que son súper listos Se dan cuenta de todo Ay, ay, ay Y le he puesto su comida La acabo de echar Además ahora Pienso Tanto seco Como húmedo Pero Me dice Guapa Eso para ti A mí me da pescado ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Seguimos con esto Mezclando Y ahora Os digo Que hacemos Mira Así es como Quedaría Ya una vez Puesto nuestros boquerones Encima de De las capitas Que hemos puesto De patata Tomate Y pimiento rojo Me encanta La explosión de colores La cocina marroquí También se caracteriza mucho ¿No? Por La combinación De los colores Que nos dan Las diferentes especias Que se usan Yo no soy mucho De usar muchas especias A ver En este tallín He usado especias Pero tampoco uso En gran cantidad Ya que no estoy acostumbrada Y bueno Pues a mi estómago Se resiente Pero un toquecito Pues sí Porque si no La comida está sosa Y mirad Con esto que nos ha sobrado aquí De haber aliñado Nuestros boquerones Nuestros Estón Le voy a echar Un poquito de agua Porque bueno El tallín Tiene que tener agua Si no se nos Pegaría Y se nos quemaría Y no No se cocinaría Entonces Con esto Y así le da color A mi tallín Lo mezclo Le añado agua Y así ya Tiene agua A mi tallín Y ya Simplemente Lo tapamos Con la tapadera Del tallín Y lo dejamos Hacer Como he dicho A fuego Bastante Lentito Fuego suave Y bueno Pues de vez en cuando Echarle un vistazo Para que no se nos vaya A pegar el tallín Pero ya os digo Unos 35 minutos 40 Creo yo Que más o menos Estará hecho También pues nos puede ayudar Para saber si está hecho Pues con un tenedor Pinchamos sobre la patata Y ahí nos darámos cuenta Pues también Que nuestro tallín De boquerones Está listo Pues mirad Por aquí ya está hecho Nuestro tallín De boquerones Me ha dado una rabia Porque me había ido A rezar el dodo Y me ha venido Un flash De estos mentales Y digo Ostras Se me ha olvidado Darle el toquecito A este tallín Que lo probé En un rial El tallín Este de boquerones Y me encantó Como lo hayan preparado No sé cómo lo hicieron Pero bueno Más o menos Y el truco Yo creo que Era que le habíamos puesto Tomatitos cherry Aparte de la capa De tomatas Que hemos puesto En la base del tallín Este tallín Que os digo Llevaba tomatitos cherry Alrededor del tallín Arriba Y bueno Así lo hice la otra vez La semana pasada Que también hice este tallín Lo hice con los tomatitos cherry Y le daba un sabor Espectacular Al tallín Y creo que Lo hace diferente Y se me ha olvidado Y tengo tomatas cherry En la nevera Así que bueno Ya sabes Echarle tomatitos cherry Que le vaya a notar Un sabor mucho más bueno Al tallín Y bueno Esto está ya hecho Lo voy a apagar ya Lo voy a dejar reposar Para que termine Lo suyo Y lo bueno De los tallines Es que no estén ahogados Que quiere decir Que no tengan muchísima agua Que esté más bien Sequito Tampoco que esté seco seco Que te vaya a comer El boquerón pegado Al tallín Pero que no tengas Mucha cantidad de agua Ahora mismo Para mi gusto Están bien así Y a cada persona Como le gusta Seco Con más agua Con menos Para gustos los colores Y bueno Voy a acompañar Mi tallín de stone Con una ensaladita La típica ensalada Magrebí Bueno Suele ser La ensalada marroquí Con cebolla Y tomate Únicamente Pero yo le voy a poner El hash Que es el de chuga Y así es como Me gusta a mí Mucho la ensalada Y le voy a echar Un poquito de ¿Cómo se llama? Si me sale el nombre Que lo compré El otro día Vení por aquí Y os lo enseño Esto Esparragos Me acabo de acordar Ahora Al abrí el vino Compré un bote de esparragos Y oye Me apetece muchísimo Llevo mucho Mucho tiempo Sin comer esparragos Y lo vi el otro día En la carnicería Donde estuve Y dije Ostras Me lo llevo Además son traídos De España Porque aquí A ver Los venden en Scarraful Pero todas estas cosas Son súper caras Y no sé por qué Yo creo que es porque La gente Pues bueno No los pide No los consume Mucho Entonces claro Como no es un producto demandado Pues lógicamente Los precios son más caros Que si fuera un producto Que la gente lo consumiese Pues nada Me voy a poner con mi ensalada Y esto Para dejarlo enfriado Porque esto ahora Como te lo comas Te quemas la boca Y nada Espero que os haya gustado Mi receta Que si os animáis A hacerla Pues que me digáis Que tal Algo ha salido Que si la conocéis Pues decirme Cómo la preparáis vosotros Si le dais un toque diferente Si la hacéis de otra manera Pues nada Contadme Que me encanta Probar nuevas cosas Y estamos en esta vida Para aprender Y mejorar Así que bueno Hasta el próximo vídeo Masa dama Mirad que pintaza la ensalada Sencillita Pero muy rica Y está allí Esta es mi comida de hoy La verdad que es un plato Muy completo Y bueno Me voy a dar Como digo yo Un manjar de reyes Para mí esto es Es perfecto Una buena comida Tampoco requiere De mucho tiempo Rápidamente La tienes hecha El tallín Pues ya habéis visto El proceso que lleva Únicamente Dejarlo en el fuego Y las cuatro cosas Que hay que ponerle Y nada más Y la ensalada Y un pispal La tienes Y bueno No hay excusas Para comer sano Rico Y saludable Así que bueno